Me fui de vacaciones, con muchas salvezas y canciones Un shot por las buenas amistades y por las bendiciones Y si el día se pone feo, tú me lo haces bonito Ya no pido más deseo, tengo todo lo que necesito Me fui de vacaciones, con muchas salvezas y canciones Un shot por las buenas amistades y por las bendiciones Y si el día se pone feo, tú me lo haces bonito Ya no pido más deseo, tengo todo lo que necesito Y si el día se pone feo, tú me lo haces bonito Y si el día se pone feo, tú me lo haces bonito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!